Música Que tal todos, soy yo aquí Y os hago un nuevo video de plantas contra zombies heroes Hacia ya mucho que no decía esto chicos Mucho, mucho, mucho Más allá del directo que hice Los dos directos que al final fueron dos En los que jugué, pero jugué poquito chicos Así que bueno, ya iba siendo hora de jugar Más en condiciones, desde noviembre chicos Que no traigo video, la verdad no se muy bien Como será estar la comunidad En mi canal, se ha suscrito mucha gente Soy consciente de ello, pero todavía Queda muchísima gente más de la que yo me esperaba Y antes de todo me gustaría daros las gracias Y ya os digo que de vez en cuando Trae plantas contra zombies Porque a vosotros sé que os encanta Y yo ya tengo otra vez el gusanillo Pequeño, pero tengo el gusanillo de volver a jugar Como podéis ver Empezamos de nuevo chicos Liga madera, y bueno, las cosas como son Vamos a jugar un poco de ranked Y luego ya si eso jugaremos con suscriptores En otros videos, y eso No os aseguro que vaya a subir Todas las semanas, ni cada Bueno, cada mes Seguro que traeré uno o dos videos chicos Así que bueno, yo creo que al menos está bien Tal y como he visto las cosas en el juego He hablado con Francisco He hablado con gente que conozco Y al parecer, hombre Más allá de que esto sí que se puede observar Que han renovado los eventos Para obtener las cartas otra vez Yo justo me desconecté en un momento bueno Porque justo se estaban empezando a renovar Y dije, ya puedo desconectarme tranquilo Para no ganar las cartas de evento Y todo eso, como podéis ver chicos Tengo supuestamente Supuestamente 10 solicitudes de amistad Pero son las únicas que me deja Tendré como 50, 70 Yo creo, más o menos Entonces bueno chicos Muchísimas gracias por el apoyo Tengo 805 gemas No he abierto ningún multisobres colosal En el próximo video Abriremos multisobres colosal Así que bueno chicos Me parecía que de vez en cuando Estaría bien traer plantas contra Zombies Heroes Ahora ya que tengo webcam Todo ha cambiado un poquito chicos Desde la última vez Así que bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Como no creo que voy a aspirar yo A conseguir ninguno esto Porque estamos ya jueves Y no he empezado Ni he hecho nada Ni en la fiesta de puzles Ni nada No esperéis cosas de esas chicas En mi canal No por ser aquí malo Pero yo creo que No voy a poder traer Las fiestas de puzles Porque era un bastante estrés Para mí El estar todos los días A las 8 de la tarde Bueno, todos los días no Una vez a la semana Y que tenía que colapsar A toda la familia Para poder estar en casa Y todo eso Así que era un poco rollo Así que bueno chicos Disculpad Que sé que a muchos Os gustaba Pero bueno A ver Caballero Nuez Es el héroe por 10 Pues mira Ya que estamos con el héroe por 10 Vamos a ver Con quien podemos ir Eh... Nuezflor Nuezflor Como anda esto Eh... Me gustaba Así que bueno Venga Vamos a ver que tal Chicos Y mientras tanto Pues ir hablando con vosotros De todo lo que ha sucedido En mi ausencia Supongo que algunos veréis Los vídeos de Brawl Stars La mayoría no Porque es un juego Que no os interesa Pero ya saldrá dentro de poco Para Android chicos Así que Noticias buenas Noticias buenas Así que bueno Vamos a ver chicos Tenemos aquí A Guijón Rojo Magnolia de Acero Y tenemos aquí A la rica señorita Acompañado del Taco Que esos dos Ahí hacen buen combo Vamos a poner esto aquí Y así me gusta muchísimo Más el Start Y encima teniendo la nuez Muy bien Disculpad chicos Se me había ahí Colapsado algo en la voz Vamos a ver Nos pone aquí A un zombie mofetero Parece que este hombre También es nuevo Porque vamos Yo como veis No tengo insignia Pero no porque no haya jugado Que yo he jugado Ya lo sabéis chicos Teniendo mis temporadas Pero porque llevo 5, 4, 3 O 12 temporadas Tampoco chicos Exagero un poco Para que lo sepáis Que llevo como si Sin exagerar 4 temporadas Probablemente sin jugar Así que Me han ido reiniciando Poquito a poquito Y ya bueno Acaba el liga nuez Así que pues Habrá que subir un poquito ¿No? Algo es algo Sabéis Mira yo creo que Si eliminar a el zombie mofeta Va a venir bien Luego es que El set 3 Chicos No set 4 Que digo yo Set 3 A ver Esto no te va a servir Para nada Crack Pero bueno Da igual A este hombre Le jale con sus cosas Ah bueno Ahora si Pero bueno Has gastado muchas cartas Lo que os decía Que el triunfo triásico Como estáis viendo Aquí abajo Que lo tengo ahí Muy divertido Todo Es un poco Raro Hay cartas muy Muy rotas Muy desbalanceadas Y No sé No sé si El Tener cosas tan rotas Va a balancear el juego Pero yo sinceramente No lo creo Así que bueno Cosa de ir viendo Vale Vamos a ver Este hombre no me gusta Como pararle Ya veremos Ahora mismo Estamos por el Turno 3 Magnolia 0 Que podemos hacer chicos O taco No el taco no Mira Magnolia 0 Porque el taco Como que no Taco ya lo usaremos Para señorita nuez Bueno señorita no El señor nuez El caballero es un chico Sabéis Pero nuez es chica Cuando tú hablas de nuez Nuez es chica Sabéis Vale Vamos a ver Te vamos a reventar Crack Por ser así Rápidos Vamos a usar también A la rosa mosqueta Mosquetera también También llamada Entonces Uhhh Sabes que Que te voy a reventar Un poco Lo que vendría a ser A tu pollito Crack Yo te quiero mucho Pero Tu pollito va a morir Y creo que no tienes Ahora mismo a nada Con lo que vas a poder Joder que pesado Con las piedras Mato Te vas a quedar sin cartas Y lo vas a pasar muy mal Siempre chicos Aunque bueno Yo ya no estoy muy en condiciones De dar consejos Pero bueno Lo he estado a lo largo De mi carrera Como plantaniano Y entonces chicos No os quedéis sin cartas Es una recomendación Bastante Bastante severa Uy esto me ha gustado Me ha interesado O sea que mira Entre esto Esto Y esto Vamos a acabar Ganando a este hombre Vale Te estás quedando Sin cartas amigo Cuántas veces Te lo tengo que decir A ver vamos a ver Ahora con este Ya no me vas a poder matar Las plantas de esta línea Obtienen esto Eres un poco Invesilona Pero bueno Da igual Esto no va a suponer nada Y que te vas a gastar La última piedra Que tienes en mi nuez Pues no te renta Vale vamos a ver Cárgame mucho el bloqueo Bueno esos 3 de año Me los voy a comer Pero bueno Luego reiniciaremos Y todo bien Y ya te estás quedando Sin cartas amigo mío Y esto va a ser Una partida victoriosa Si todo va bien Chicos Porque todavía Se pueden torcer las cosas Y tampoco es la idea Vale Aquí tenemos a Chofi A la señora Chofi Vale Cura 4 Cura 4 Pues vale Cura 4 A mi me da igual Al revelarse las plantas De esta línea Nos da igual Le hará un poquito de daño Nos matará la nuez Pero así La nuez la verdad Es que ya estaba siendo Un poco estorbo Para tirar los capullitos Pero ahora ya vamos a poder Tirarlos chicos Así que muy bien Por esa parte Eh Ok No Y me haces bloqueo Tú Que Tuere no puede Sufrir daño No gracias A ver ahí Ping Le hacemos daño Eh Se acaba la batería Que os esperaba Ahí chicos Vale Vamos a curar 2 Y va a infligir 2 De daño Muy bien Gracias Y ahora mismo Va Esto va a estar muy bien Eh Curamos 6 en total Y le podemos meter 6 de daño Así que vamos a ver Vale Ping Ah Los mete 2 en 2 Que pena Bueno así cargamos bloqueo No está mal No está mal Que tienes Para mi Tienes el aplasta El aplasta No sé No sé como llamarle Chicos El El super ataque Que Si míralo El super ataque Si es que Yo hablo Sabiendo Sin saber Pero sabiendo Muy bien chicos Pues ya que me has dado esto Pues mira Yo te voy a ser un crack Y vamos a poner esto Muy bonito O sea que Encima Se cheta Y muy bien Así que Ya de repente Se nos ha puesto la partida Muy de cara No sé que tienes ahí Compañero Pero Si lo utilizas Estás prácticamente vendido Y yo para que hablaré chicos Si es que A mi no me hagáis caso Si es que yo nunca sé De que decir Madre mía No tienes ni idea De como Que estaba pasando aquí Vale Curamos de a 4 O sea que vamos a curar Ah no No tío Porque si nos fue La plantita Tío La plantita A ver Esto aquí Ok Y te como Oh Quizá debería habersele dado A la alcachofa Pero bueno Nos da igual Tu mueres De aquí a 2 segundos Si chicos Vosotros lo sabéis Yo lo sé Y todos lo sabemos Muy bien Te vas Acaba quedando sin ideas Cura 6 a tu héroe Bueno Te va a venir bien Pero no te va a salvar De la catástrofe Que se te viene encima Eh 8 Destuvimos a este caracono Y todavía tenemos A este hombre Que no podemos matar Pero bueno Nos da igual Ahora mismo Vale Curamos otros 4 Para que veáis Que estamos chetados Realmente Y ponemos esto ya Acabando con todo O sea que ya Si no acabamos En este mismo turno Luego con la curación Eh Que pesado tío Que pesadito Eres un pesadino Vale A ver Le vamos a dejar A 2 A 2 A 2 Chicos A 2 Cura 4 a tu héroe Y a todas sus plantas Eh Venga vale Por que no Si ya Esto es por de hacer Chicos Que bonito Un corazón Ya te queda Uno ¿Cuál es? El del frenesí Ya lo has usado El aplastador Ya lo has usado Que Ah Eso Oh Rico shamrock Se vienen chicos Es verdad Ya estoy un poco oxidado Chicos Tenéis que disculparme Adiós Crack Ya te puedes ir rindiendo No lo digo a malas Pero es cierto Este mazo La verdad es que Está bien planteado Y es bastante poderoso Así que Bueno Eh ¿Se rindió el rival? ¿O no te vas a rindir? Bueno Este tío no se rinde Está bien Está bien Y tampoco se tarda ahí Los 5 minutos En los que le deja Seguir el turno Porque eso la verdad Es que es muy pesado Muy bien O sea que Obtenemos 150 Y ganamos cosas Oh my god Me dan gemas Vale Ganar partidas multijugador Vale chicos Con todas estas gemas Yo creo que Si me hago esto Yo en las tareas Ya podremos comprarnos Un multisobre Galáctico Chicos Galáctico no Colosal 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 Chicos Así que bueno Este era un vídeo cortito Chicos Solamente para deciros Que Estoy semi de vuelta Al menos ya podéis ver Vídeos míos de vez en cuando De plantas contra zombies Y a los que sois de Brawl Stars Que debería haberlo dicho al principio Pero bueno Tranquilos Preocupaos No os preocupéis Porque aquí Yo voy a subir Brawl Stars Es lo que Mi canal Hago lo que quiero Muchísimas gracias Por haberos quedado A un Subiendo un contenido Que no os gusta Eso significa que me queréis a mi Más que a mi contenido Muchísimas gracias por eso chicos Y bueno Espero que disfrutéis Con el vídeo Y próximamente Traeremos más chicos Así que nada Hasta pronto